Música Música Hay muchos que dicen por ahí Que el evangelio es puro cuento Lo que les puedo decir Que las señales están cumpliendo Lo que dijo el salvador En todos lados lo estamos viendo La gente corre del terror Corre de espanto, de horror y miedo Música Papi porque no puedo salir Que ya no aguanto más este encierro Que ni a la escuela ya puedo ir Para jugar con mis compañeros Ya mis abuelos puedo abrazar Música Explícame por qué yo no entiendo Música 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 Yo quiero que sepas mi amor Y hace ya mucho, ya mucho tiempo Música 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 Y aunque por hoy no pueda salir Música Por las leyes que dicta el gobierno Música 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 Donde no hay guerra ni enfermedad Música Ya no habrá llantos ni habrán tormentos Música Donde felices vamos a estar Música En las moradas del Dios eterno Música Música Música